Una vez más trataré de llegar a ti Aun cuando sé que no podrás escuchar Estoy cansado ya de pretender ser Algo que no soy y que nunca seré Y esa es la historia Memoria imborrable El porqué de mi soledad El porqué de mi confusión El porqué de mi dolor Es la leyenda Es un mito entre mí El porqué de mi canción Tiempo atrás construí un castillo En el cielo, un cielo azul Para la reina del universo Su nombre es mi verso Su nombre es Shunet El freno cayó y Venus desapareció Cuando tú llegaste, mi pequeña Shunet Y entre la oscuridad Mira a tus ojos decir Te quiero Nada es para siempre Le oí pronunciar Nunca quise escuchar Música 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 Música